Con un presupuesto máximo estimado en 622.574 euros, el Consorcio del Circuito de Velocidad de Albacete ha sacado a licitación el contrato para el cambio de las barreras de protección que sustituirán a las existentes, que datan del año 1993. De esta manera, el Consorcio da un paso más para la actualización de esta instalación a la normativa de seguridad vigente y sustituye unos elementos imprescindibles que se encontraban dañados como consecuencia de las inclemencias climáticas y del paso del tiempo. Con esta actuación, además, parece ser que se encara la recta final de su puesta a punto.